El concejal opositor Carlos Bonilla supone que la inversión de la Campana de la Paz que este lunes inició su construcción se ejecuta con fondos de la Alcaldía de Managua, lo que asegura estaría afectando el desarrollo de otros proyectos de mayor impacto. Nosotros desconocemos en este momento, en nuestro presupuesto anual del año 2020, el presupuesto de la Alcaldía de Managua no está reflejado en este tipo de proyectos. Uno. Segundo, podemos observar directamente ahorita que si este proyecto se llega a reflejar sería cuando llamen que nosotros creemos que va a haber una reforma al presupuesto de la Alcaldía de Managua. Y en ese ajuste podría parecer reflejado, si no, el gobierno central va a hacerse cargo de los gastos. Nosotros queríamos priorizar porque, de nuevo, otra vez, si este proyecto va a asumirlo la Alcaldía de Managua, recordemos que usted, Managua, que me está viendo, sus impuestos son administrados por este gobierno sandinista, ¿verdad?, en la Alcaldía de Managua y son muy mal administrados. Bonilla estima que la inversión podría rondar los ocho millones de Córdobas, dinero que a su juicio podría usarse para campañas de prevención del COVID. Existe una emergencia de salud y la Alcaldía de Managua no ha priorizado un centavo en una verdadera campaña para evitar el contagio del coronavirus en la capital Managua. Hablamos de los recursos del Managua, hablemos de los siete distritos de Managua. No ha habido una campaña verdadera para evitar el contagio del coronavirus del COVID-19 en los siete distritos de Managua. También podemos destacar y hacer una apreciación que este proyecto puede costar entre siete y ocho millones de Córdoba, lo que costaría o lo que costaba ampliar la micropresa de Vía Fontana, donde colindan la agua de Santo Domingo, ¿verdad?, Vía Fontana, las aguitas y todas esas aguas vienen con una gran velocidad a estrellarse al cauce del residencial Dorado, que es un dolor de cabeza para todos los managuas todos los años que viene el invierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.